Hola, hola. Estoy checando, a ver si se ven. Deberían de ver cómo estoy, ¿verdad? Así de que este... Ustedes están, estoy en Facebook y en Instagram, ustedes están en unos libros, ¿verdad? Sobre unos libros aquí en la cocina. Y acá en Instagram, bueno, el husband muy lindamente encontró un tripié que medio que tiene las patitas así chuecas. Pero que funciona para que se queden ahí quietas. Entonces, este... Ahí está. El chiste es que me vean y las vea, ¿verdad? Y ya al rato, este, movemos el celular para que me vean más o menos lo que estoy haciendo. Porque ahora sí está como un poquito difícil, ¿verdad? Lo que es no estar en la cocina. Que es mía, de mí misma y que yo diseñé. Hola, linda, ¿cómo estás? Ya voy viendo sus mensajitos, ya veo que se van conectando. Pues, la votación del día de hoy... Hola, Araceli, buenas noches. La votación del día de hoy era entre... Si ya inaugurábamos la temporada de atoles con un atole de piña que queda delicioso en su versión saludable o si aprendíamos a hacer la pasta que está ahorita súper de moda y que además es justo la que se utiliza en temporada decembrina que es para hacer la Golden Milk pero que ahorita te voy a enseñar otras variantes que podamos hacer con esa misma pasta y el público conocedor votó por que aprendamos a hacer la pasta Golden Milk que me encanta. Ahorita la vamos a hacer. Así como ya saben que en temporada de otoño estaba este Pumpkin Spice que es como lo súper de otoño pues, para diciembre es esta pasta de Golden Milk o leche dorada que es justo, se le llama así porque es la base que se utiliza para hacer una leche dorada pero que generalmente lo tenemos en polvito pero ahorita lo vamos a hacer en pasta porque te voy a enseñar cómo además la podemos utilizar en otras versiones que no tiene que ver con la leche dorada. Hola, Lore, ¿cómo estás? Pues, si les parece, vamos a iniciar. Les voy a ir como mostrándoles ingredientes antes de bajarlas porque no quiero que se me vayan a caer pero previo a eso, tengo que contarles algo que me pasa acá en Canadá y que la verdad es que me pone muy mal. Esto de la separación de basura. O sea, no me pone mal separar la basura pero eso de que haya 10 botes distintos para separar la basura me confunde y me estresa. O sea, onda aquí en la casa tenemos 2, 3, 4 contenedores para separar basura. O sea, 4 para diferentes tipos de basura y nunca le atino en cuál va la basura que debe ir. Cuando yo digo, no, ya, esta ya es basura ya saben para que ya, o sea, desperdicio ya no es que no porque entonces tiene tantito plástico y ese tantito plástico se puede reutilizar o es que no porque mira tiene cartoncito y entonces no va en la basura, va en la parte del cartoncito. Dios mío, santo. O sea, y espérense que voy a la... O sea, y una es aquí como en la casa, ¿no? De 4 contenedores o 5 contenedores para separar basura. Otra es cuando vamos al lugar del edificio donde se separa la basura. No les miento, hay como 10 contenedores distintos para separar basura. O sea, ¿qué onda con el mío así de...? En México hay inorgánica y orgánica, ¿verdad? Básicamente, y este... Y el señorcito que se encarga de separarla que igual y seguro tiene sus 10 bolsitas para separarla. Pero en verdad que esto me pone así como de Dios. Y luego, espérense, que voy a la oficina del Jos Bandubí y en la oficina del Jos Bandubí, por supuesto, también hay como 10 botecitos para separar basura. Me siento súper mal porque digo, o sea, van a saber quién tiró la basura en el lugar que no iba. Porque seguramente yo de ser la única... O sea, tengo que abrir los botecitos de basura para estar segura de que lo que voy a tirar ahí sí es lo que se supone que va en ese botecito de basura. En verdad, yo no sé, a los niños les darán como una clasecita de cómo separar basura, ya sabes, desde tu casa, una cosa así para que lo sepas. En verdad es una cosa impresionante esto de la separación de basura. Y nos estaba diciendo la chava en donde va a ser el lugar de nuestra boda, que ya tenemos lugar de boda, ya luego les prometo que les cuento todo el chisme, el update de la boda el próximo lunes. Pero nos decía que prácticamente ese lugar con ese banquete y no sé qué son cero waste. O sea, nada se desperdicia de lo que hay en el banquete, de lo que, o sea, utilices en las mesas, los adornos, cero waste. Y yo, no es real. O sea, está padrísimo, pero impresionante también. O sea, porque me pongo a pensar y digo, bueno, imagínense en una boda, o sea, termina la boda y ya me imagino el basurón que se ha de dejar y que de eso absolutamente todo lo vuelvan a reutilizar. O sea, está impresionante. O sea, en verdad esto de la basura sí me tiene muy impactada. Es el de oro radiante. ¿Qué te hiciste? Comparte la receta. Ay, les dije que me había hecho un tratamiento en mi carita linda y bella previo a venir, que esté con células madre. Les prometo que voy a tener una entrevista con Mireia, que es quien me lo hace porque te puede poner diferentes. Yo les dije que yo lo hago porque, o sea, literal, me exprimo un granito. O sea, aunque no me lo exprima. O sea, cicatrizó súper mal y me queda la marca. Y yo así como de, ¿por qué me queda la marca? Y luego esas marcas, por más que use protector solar, lo que sea, no se van hasta que encontré a Mireia. Y ella es quien me las quita y la verdad es que sí he visto mejoras, sobre todo en esas manchitas del resto. La verdad es que no. Ya saben tomar mucha agua. Eso siempre ayuda a la cara. Y ya. Pues muy linda a mí. Muchísimas gracias, Belén. Pues si les parece, ahora sí vamos a empezar con la receta. Ya después de que les conté mi trauma de que no sé, es de separar la basura. Pues ahora sí vamos con la receta. Esta receta tiene muchas especias, lo cual es maravilloso para nuestro organismo, pero el ingrediente principal es la cúrcuma. Y aquí tengo mi cúrcuma. Todo lo vamos a utilizar en polvo, excepto la vainilla y nuestro endulzante natural, que ya lo vamos a dejar preparado. Y que necesitamos ese líquido para que nos quede en pasta versus a que sea en polvo nuestro base para hacer la golden milk. Entonces, bueno, ya saben, la cúrcuma es buenísimo para cuando, por ejemplo, personas con artritis, que de repente me preguntan mucho, es que alguien de mi familia tiene artritis, no sabe qué tomar. La cúrcuma es maravillosa para eso. Nos desinflama. Entonces, para las personas que tienen artritis, que es una inflamación, les sirve muchísimo. También, por ejemplo, la utilizamos muchísimo en esta temporada, porque ya sabes, ¿no? Que empiezas que con el moco, que me duele la garganta, que empiezo a tener problemas en vías respiratorios. La cúrcuma es buenísima para aliviar eso. En verdad, sucede como por arte de magia. Entonces, bueno, la base de nuestra pasta golden milk va a ser la cúrcuma. Entonces, vamos a utilizar una cantidad grande, porque acuérdate que lo vamos a dejar en nuestro jar y es la que vamos a utilizar casi que por toda la temporada decembrina. La puedes hacer desde ahorita en una cantidad más grande, si tú tienes una familia más grande, porque te aseguro que la vas a amar. No se echa a perder. Es decir, la puedes dejar, sobre todo en estos climas que ya sabes que no son cálidos, sino más bien friezones. La puedes dejar en tu alacena y te aguanta perfecto toda la temporada decembrina. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Necesitamos un jar. Vamos a utilizar cúrcuma. Les digo que es la base. Después vamos a utilizar a su primo hermano, que es el jengibre. Vamos a ponerle también canela, que es buenísima para esta... que es como de la temporada invernal también. Y acuérdate que la canela es uno de estos ingredientes que son termogénicos. De hecho, cuando vas al gimnasio te dicen, consume muchísima canela. ¿No? Porque lo que hace es elevar la temperatura corporal naturalmente y hace que sudes. Entonces, es lo que queremos sudar. Entonces, bueno, le vamos a poner canela. Acuérdate que el matrimonio es siempre cúrcuma y pimienta negra para que nuestro cuerpo la absorba mejor. Entonces, le vamos a poner un poquito de pimienta negra. Cardamomo, que el cardamomo es buenísimo para todo este tipo de personas que son olorosas, como yo comprenderé. El cardamomo es buenísimo para todos estos olores corporales. O si también conoces a alguien que tenga mal aliento, así como que dale una semillita de cardamomo discretamente. Para eso es el cardamomo. Es buenísimo. Y yo amo el olor del cardamomo. El cardamomo, como es tan fuerte su olor y sabor, le vamos a poner poquito porque si le pones más, es el que va a reinar en la receta. O sea, mata todos los demás sabores y mira que todas las especias que estamos utilizando tienen un sabor fuerte. Y bueno, le vamos a poner un poquito de vainilla para darle también sabor y ahorita vas a ver con qué lo vamos a endulzar. Bueno, sin más, les voy a preguntar con qué lo vamos a endulzar. Entonces, ahora sí, si les parece, manos a la obra. Necesitamos un jar. Les voy a bajar tantito, ¿verdad? ¡Hola, feliz! Y así, como para que vean, ahí ven perfecto. Ahorita voy acá con ustedes. Dos segunditos. Sí, ahí, perfecto. Entonces, bueno, les decía, vamos a necesitar un jar, que es en donde vamos a dejar nuestra pasta. Vamos a utilizar tres cucharadas de cúrcuma. Si te fijas, vas a decir, es muchísimo, pero acuérdate que la vamos a utilizar durante toda la temporada decembrina. Entonces, vamos a hacer una cantidad abundante. Que la verdad es que luego que te encanta, ya dices, pues no estuvo tan abundante la cosa. Ay, perdónenme ustedes. Es que está un poquito pegada. Bueno, oh, por Dios, siempre hago lo mismo. Eché la mitad de cúrcuma, ¿verdad? Fuera del jar. Y el cospantuví me está haciendo, me está viendo así como con cara de... Siempre haces lo mismo. Ahí está. Oh, por Dios, sí, sigo haciendo. Es que porque tiene como un hoyo. No soy yo. Es el... Tiene un hoyo como... ¿Ven? Uno, dos. Y la última. Ah, ya entendí por qué está pasando esto. Es que tiene, aparte del hoyo grande, tiene los hoyitos. A ver. Déjenme ver si le puedo quitar. Y así, ¿verdad? Es más fácil todo. Ahí está. Juro que no soy yo. Es como esta cosa. Tres cucharadas. Si te pasas un poquito, no importa. Es la base. Pero bueno. Tres cucharadas. Después vamos a utilizar dos cucharadas. De jengibre. A ver. Déjenme ver si lo puedo. Es que yo ahí en México, ¿verdad? Ya me estoy echando aquí la indirecta al Cosfantubit. Tengo unas cucharaditas medidoras que caben perfectamente aquí. No tengo que hacer tanto relajo, ¿verdad? Pero bueno. Aquí no las tengo. Ahí está. Dos cucharadas de jengibre. Si se fijan, es muchísimo la cantidad, ¿no? A la que generalmente utilizamos. Que es como una cucharadita. Una cucharada máximo. Pero bueno. Ahí está nuestra base. Ahora vamos a utilizar aproximadamente, es como media cucharadita de pimienta. Ahora sí que es como un poquito al tanteo. No le tengas miedo. No va a saber a pimienta. Ahí está. Le vamos a poner media cucharadita de cardamomo. Que te digo que este es el que sabe muchísimo. Ahorita te pongo todos los ingredientes a finalizar. Para que los tengas bien en cantidades. Y una cucharadita de nuestra canela. No saben que rico está oliendo esto. Nada más de estar vaciándolos. Le vamos a poner también una cucharadita de... Primero vamos a mezclar. Previo a ponerle los líquidos. Vamos a mezclar. Mira. Como va quedando. Si te fijas va quedando como una pasta. Bueno mire este bowl. Ahí va quedando todo. Huele delicioso. Y ahora sí para que se haga la pasta. Vamos a ponerle los líquidos. Que va a ser una cucharadita de... Vanilla. Y para endulzar. Y antes de endulzarlo. Vamos a ponerle el endulzante. Acuérdate que siempre, siempre, siempre es a tu gusto. Esta es la base que vamos a utilizar para látex. Para este... Pues hacer también avena. Para ponerle a mantequilla de almendra. Y mezclarla. Entonces sabe como dulce zona. Para no necesitar ponerle dulzor. A lo demás con lo que lo vamos a acompañar. Entonces le va a poner una cucharada de maple. Pero puedes probar sin ningún problema. Y si a ti te gusta más dulce. Le pones otra cucharada de maple sin ningún problema. Y vamos a mezclar. Si te fijas, va a empezar a quedar justo como una pasta. Que es lo que queremos. La consistencia de pasta. Voy a poner un poquito más de miel maple. Como una cucharada más. Dejenla cierro porque si no estoy capaz de tirarla. Este lo puedes hacer en un bowl sin ningún problema. A mí lo que me gusta es que en donde la haga ya no ensucie más, ¿verdad? Y sea el frasquito en donde la vaya a dejar. Disculpen ustedes el sonido ambiental. Mira, te queda como una pasta. Ya viste la consistencia. Es pasta, pasta, pasta. Y esta pasta. Te voy a poner un poquito más de cúrcuma. Que me quedó muy oscura. Por los demás ingredientes. Y además si te fijas mi cúrcuma. Aquí en Canadá. No sé por qué. No está amarilla, amarilla. En México está como súper amarillo intenso. Pero ya me di cuenta que aquí como que está menos amarilla intensa. Y por eso no nos quedó tan bien como tan amarilla. Ahí está nuestra pasta. La voy a probar tantititito. Está buenísima. Está súper condimentada. Sí sabe mucho a cúrcuma. Entonces, bueno. Ya que tenemos nuestra pasta así. Así. Y te voy a enseñar cómo hacerle. O sea, volver a ponerlos acá. ¡Oh Dios! Está súper intenso. Y eso que nada más probé un poquitito. Te voy a enseñar cómo le hacemos para hacer la col de mil. Necesitamos. Vamos a utilizar taza. Esta va a ser nuestra base. Necesitamos literal una cucharadita de pasta. De nuestra, de la que acabamos de hacer. Una cucharadita. No más. Porque acuérdate que está súper concentrada. Entonces, en realidad, no necesitamos más. Espérame que ya había puesto una canadita aquí. Entonces, le estoy poniendo en mi taza. Una cucharadita. Le vamos a poner agua hirviendo. Que aquí ya tenía. La voy hirviendo. Es para que nos ayude a disolverla. Y después le vamos a poner leche caliente. Que ya me di cuenta que aquí no hay donde calentar la leche, ¿verdad? Más que en un pocillito. Pero, haz de cuenta que si fuera leche caliente. Y si tú tienes aparte en tu casa de esta que hace como espumosa la leche, ya sabes. Que es como agitador, además de calentar la leche. Con ese es buenísimo. Necesitas leche caliente. Le vamos a poner un poquito. Y ahorita te enseño. Como, aunque nuestra pasta, a ver si la alcanzan a apreciar. Aunque nuestra pasta se ve de color como chocolatoso. Nuestra leche, o sea, el líquido. El que hicimos ahorita con la leche y el agua. Queda de color. Ahorita te lo enseño. Mira. ¿De dónde está? Con mi cámara. Queda de color. Amarillo, amarillo, amarillo. Entonces, así es como lo hacemos. La pasta, esta es la que vamos a guardar. Por leer una etiqueta, esta es la que vamos a guardar. Y por ejemplo, a mí también me encanta ponérsela a un pan doradito. Le pones una cucharadita a tu mantequilla de almendra o de cacahuate. La de almendra me gusta más como se lleva con esta. La mezclas y se la untas a tu pan. O por ejemplo, si vas a hacer una avena calientita en la mañana. Entonces, lo que haces es ponerle en tu mezcla de avena una cucharadita también de tu pasta de golden milk. Y ya queda, te va a quedar del color como doradito y con el sabor de todas las especias. La verdad es que... Queda buenísima. Sabe deliciosa la combinación. Y no necesitas muchísimo para agregárselo como a cada una. Te digo, una cucharadita es más que suficiente cada vez que la vayas a combinar. Y así ya la tienes para toda la temporada de sembrina. Como ven, espero que les haya gustado la receta. Ajá, qué bueno, Fabi. Qué bueno que me preguntas lo de la miel de abeja. ¿Por qué no estoy utilizando miel de abeja en esta receta? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? En lugar de miel maple. Así me siento como en clase. A ver si han aprendido algo. ¿Por qué no utilizamos miel de abeja en lugar de la miel maple? Para esta receta. ¿Qué dice el público? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo caliente. Muy bien, Silvia. La miel no se calienta. Exacto. No estamos utilizando miel en esta receta porque generalmente la utilizamos con bebidas que son calientes. Y acuérdense que la miel con bebidas calientes e hirviendo, como fue en este caso agua hirviendo, no se lleva. Tendrías que esperar a que estuviera tibia para poder agregar tu pasta. La pasta golden milk. Entonces por eso prefiero utilizar la miel maple en esta para que así a cualquier temperatura lo puedas utilizar. Y además la miel maple tiene como este sabor de madera que también como que nos recuerda mucho a la Navidad. Pierde sus propiedades, pierde sus propiedades, la miel, las encima. Ya ven, chicas, que solo debe ser pimienta negra. Sí, sí, Kitsali, solo pimienta negra. Es con la que se lleva la cúrcuma. Muy bien. Así de, me siento muy orgullosa de ustedes. Muchas gracias, de nada. Pues bueno, entonces ahorita les dejo todos los ingredientes. ¿Para qué? Mir. ¿Aún tienes promo? Sí, Naye. Ay, qué bueno que me recuerdas, Naye. Mañana acuérdense que es el último día para el buen fin. Entonces todavía pueden aprovechar. Y cualquier programa, cualquier reto, está a mitad de precio. Cualquier clase de cocina. Y yo, ya se me están cayendo. Así como que siento que vamos en bajada. Cualquier clase de cocina y cualquier recetaria también. Este, ¿por qué la miel, la de abejas está viviendo? Exacto. Ya ven, nuestra amiga la miel es maravillosa, pero para ahora, ahora sí como el aceite de oliva. Todo en crudo se lleva muy bien con el aceite de oliva y con la miel de abeja. Bueno, pues bueno, espero que les haya gustado la receta. Nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes. Ahora sí, me van a tener que aguantar. Pero van a ser mi paño de lágrimas. Diciendo mi paño de lágrimas, no. Pero van a ser mi desestrés para todo lo de la boda. Porque ya será como el counting down del día de la boda. Y también para que vayan agendando, ¿verdad? Vayan anotando ahí. Ahora sí que save the date, 27 de noviembre, mediodía, aquí en Canadá. O sea, como por ahí de las 2 de la tarde en México. O sea, que se pueden agarrar sus palomitas, el snack, mientras me ven caminando al altar. Mi despedida soltera virtual. ¡Ay! Podemos hacer la despedida soltera virtual. Súper buena idea. Sí, súper buena idea, Gaby. Podemos hacer la despedida soltera virtual. Entonces, empezaré a hacer la receta del ponche coqueto. Para tomarla aquí. Dice Angie, ¿cúrcuma con aceite de coco también para los que hacen? Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo, Angie. También puedes ponerle aceite de coco a esta receta y queda súper bien. De hecho, en tu pasta se la puedes dejar y sin ningún problema. Y le da como ese sabor de coco. De repente, no todo el mundo es como tan fan del aceite de coco. Por eso no se la pongo. Pero tienes razón, ahorita que les pongo todos los ingredientes, les pongo aceite de coco opcional. Porque sí, es una muy buena... Lo podemos incluir en esta pasta sin ningún problema y quedamos muy bien. ¿Con qué puedes sustituir la leche? Lucero. Ah, es que Lucero, como es un latte, ya ves que a los lates generalmente le pones leche. Pero, por ejemplo, si no le pones leche, te queda como un té. O sea, no es que sepa feo, te vas a ver como solo igual. Nada más que con el latte. A mí la verdad es que yo amo la cremosidad que le da la leche a todo. Le puse leche de almendras. A mí me gusta cómo sabe, la verdad, con almendras en esta combinación. Pero, por ejemplo, con avena, leche de avena, hasta te puede quedar un atole delicioso. Y así inauguramos también la temporada de atoles. Dice Belena, haz un zoom para la expedida de soltera con todas las que íbamos. Y ya, dice Belena, hago una transmisión en vivo. También la boda va a ser en transmisión en vivo. Así, aunque sea que un invitado tenga que estar agarrando mi celular. Por ahí van a estar ustedes. De nada. Enhorabuena. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, Luma. Pues bueno, ahora sí. Nos vemos y nos vemos el próximo lunes. Les mando un fuerte abrazo. Espero que no pasen tanto feo como yo. Bye, bye.